Mucho gusto a Karen Vetech Hanono, licenciada en nutrición, ciencias de los alimentos, especialista en manejo de nutrición, obesidad y sobrepeso. Katia Ruiz Ochoa, psicóloga, maestra en psicoterapia, psicoanalítica, doctora en psicoterapia. O sea, hablábamos del síndrome de pica, de la historia de Valeria, que comía bolitas al grado de perder la sociabilidad, todo por seguir comiendo papel. Eso se llama comer objetos no nutritivos, pues, o material no nutritivo, es síndrome de pica. ¿Por qué se llama así, Katia? Gracias, Fernanda, por el espacio. Se llama trastorno de pica porque es un trastorno de la conducta alimentaria en donde el niño, el adolescente o incluso el adulto come substancias no nutritivas de manera compulsiva durante un mes como mínimo. Y estas substancias hacen que la persona se sienta relajada y estimulada. Es por eso la repetición de la conducta, a pesar de que puede hacer daño al estómago y daño en la parte tanto emocional como social. Entonces, este tipo de padecimiento, pues, bueno, es ocultado muchas veces, como tú mencionabas, se van al baño, comen papel, lo hacen de manera oculta para no ser descubiertos. Y el daño, además de físico, también puede ser que en un futuro pueda morir la persona. ¿Por qué? Pues claro, por la ingesta de alguna, algo tóxico. Así es. Puedes ingerir una cantidad elevada que le obstruya el intestino o una cantidad tal que provoque toxicidad. Porque estar comiendo carbón o cal de la pared o gises, pues sí tiene sus efectos secundarios. Son materiales no nutritivos que el cuerpo no reconoce, no aprovecha y sí generan una gran toxicidad. ¿Cuáles son los casos más graves que has visto, Karen Vetech, de trastorno de pica? Mira, afortunadamente no son muy comunes estos casos. No nos llegan así cosas terribles al consultorio de nutrición, porque generalmente llegan más con la psicóloga. Pero sí hemos tenido casos en donde la gente come detergente o come a lo mejor tierra o come a lo mejor un rasca en la pared, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con una deficiencia vitamínica, que muchas veces se cree eso, pero sí puede llegar a desencadenar molestias en los dientes, en las muelas, una obstrucción intestinal por consumo inadecuado, ¿no? Que eso sí, toxicidad, ¿no? Intoxicaciones alimentarias de alimentos que no son alimentos. ¡Qué locura, Karen! Es terrible pensar que puedes no darte cuenta que le puede estar sucediendo a lo mejor a tu hijo, o que te pasa a ti y tú no lo cuentas, porque ese es el problema. Cuando la estadística hay una amplitud del 4 al 26%, es porque no se habla del tema, ¿no? Y además se ve más en casos de pobreza, es decir, que la población en donde más casos de pica se encuentra en México y que no está reportado son los niños que se encuentran en pobreza y pobreza extrema, en donde empiezan a comer tierra por falta de algunos nutrientes y posteriormente continúan haciendo este tipo de prácticas. Se han hecho estudios en Estados Unidos, en donde hay un 25% mayor en población de latinos y afroamericanos. En México no se tienen estadísticas, puesto que no se va a estudiar a estas personas. Entonces aquí lo importante hacer es hacer socioeducación, psicoeducación, en donde hagamos lo posible para que mamá y bebé tengan una mayor unión, la lactancia, haya supervisión de los cuidadores, llámese estancias infantiles, la abuela o la mamá, el papá, para que les enseñen a comer a estos chiquitos, ya sea bebés, infantes o en la adolescencia. La psicoeducación es fundamental porque se les enseña qué deben de comer y también se favorece el vínculo entre mamá y bebé. Aquí esto es una parte emocional, no hay nada neurobiológico ni nada heredado. O sea, tiene que ver y comienza con algo psicológico y se relaciona con el trastorno obsesivo compulsivo. No quiere decir que todas las personas que tengan un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, vayan a desarrollar PICA. Sin embargo, se puede hacer esta similitud por la parte compulsiva de la conducta, la repetición para la estimulación. Ahora, las personas también depresivas o los niños depresivos pueden tener este tipo de conductas. Tú mencionabas el autismo. Se vuelve mucho más complicado cuando vemos una embarazada que está comiendo gis, hay que atenderla inmediatamente. Cuando un niño con retraso mental, con síndrome de Down o con autismo comienza a hacer estas conductas para autoestimularse, también hay que atenderlos. Porque si bien no es un trastorno de PICA en ellos, porque tienen otra condición. Sin embargo, se dan estas conductas. Una menor en Coahuila murió por comerse el pelo, pues el cabello, de manera compulsiva. Tricofagia. Le encontraron evidentemente el intestino obstruido por tener un kilo de pelo obstruyendo. Un kilo, o sea, en cantidad un kilo es un mundo, hablando del peso del pelo. ¿Cómo darte cuenta? Creo que es muy importante recalcar aquí que este trastorno empieza en edades muy tempranas y la prevención temprana depende de quien lo está cuidando. Sea la mamá, las estancias infantiles, las abuelas o quien esté en responsabilidad de un menor, tiene que estar atento o atenta de qué se meten a la boca. Y no solamente en términos de alimentos, sino en términos de cosas que no son comestibles, que pueden ser muy tóxicas. Que para que se haya muerto por esa cantidad de pelo, ¿cuánto tiempo llevaba comiendo pelo sin que nadie lo identificara? O habiéndolo identificado, que no estuvieran informados de que eso es un trastorno y de que tiene un peligro. ¿Podríamos encontrar una imagen, Carlos Armando, de cuánto es un kilo de pelo? Sí, es lo que estoy buscando. Además la falta de peso que debe haber presentado, supongo, ¿no? Y todas las secuelas de todo esto. Ahora, ¿se cura? ¿Esta gente puede salir adelante de dejar de comer estas sustancias? Porque igual comen madera, que comen plástico. No, no, no. Barniz. Barniz de uñas. Sí se cura, lo como tal, pero se puede prevenir con un grupo multidisciplinario. Nosotras en Fundación Apta trabajamos en equipo, donde la nutrióloga se encarga de detectar, tú ya lo dirás, de qué es lo que se debe de hacer. Pero la parte emocional es muy importante, trabajar con la paciente de toda la ansiedad, la depresión, la angustia que le causa todo esto. Y cómo comenzó, cómo comenzaron los primeros síntomas, porque pueden comenzar en la infancia y continuar en la adolescencia y la adultez y tenerlo muy en secreto. Y es como un comportamiento adictivo. Entonces, como cualquier otra adicción, se trabaja de esa manera. ¿No es igual a la tripofagia, o sea, a comerte, no sé, las uñas, los mocos, el pelo? O sea, ¿son trastornos distintos o todos caben en la misma canasta? Fíjate que el de las uñas, onicofagia, no se diagnostica como pica porque socialmente no está mal visto. Todo lo que socialmente está mal visto es lo que es un trastorno de la alimentación. ¿O comer hielo? ¿Comer hielo no está mal visto? No está mal visto, aunque es agua. Pero es pica. Es agua, entonces no importa. Pero realmente, el chicle, por ejemplo, el chicle no es un trastorno de pica, aunque te lo comas y te lo traes. Porque socialmente, culturalmente se ha aceptado. Oye, pero eso está terrible, Katia. Sí. Todo lo que no se ha aceptado culturalmente es un trastorno de pica. O sea, si se acepta comer hielo, si se acepta comer chicle, si se acepta comerse las uñas, los mocos. Los mocos, pues los niños lo hacen, ¿no? De pronto. Sí. Es que, bueno, para tener ya un trastorno grave por estarse comiendo los mocos, pues ya tendrías que estar comiendo kilos, ¿no? Lo cual sería sumamente difícil de fabricar. Pero más que nada es un tema también de oralidad, en donde la persona está buscando también un estímulo en la boca. Y hay que cubrir bien sus requerimientos nutricionales antes de que se meta cualquier otra cosa en la boca. Porque sí puede llegar a tener limitantes en cuanto al hierro, al zinc, sobre todo en embarazadas. Que sí tienen ese hábito de comer mucho hielo. O sea, porque una cosa es que te den antojos, que es muy común tener antojos de pepinillos o de pastelitos o de helado. Y otra cosa muy distinta ya es estar comiendo hielo en cantidades muy grandes o de plano, detergente, tierra, gis, cerillos quemados, cenizas de cigarro. O sea, hay cualquier cantidad de ejemplos de alimentos, de cosas que se comen que no son nutritivas, que no son alimentos. Y que sí pueden llegar a limitar todo el tema nutricional. Entonces, si están comiendo ceniza, ¿a qué hora se van a meter el alimento a la boca? Y en un caso de una mujer embarazada o de un menor de edad, pues esa es la gravedad. ¿Cómo están no cubriendo la nutrición adecuada? Los datos de APTA, por favor, para ser atendidos. Sí, es fundacionapta.org. El Twitter es arroba fundacionaptamexico y el teléfono es 65 50 98 80. Bueno, nada más te comento, Fernanda, que este trastorno no es nuevo. El primer caso fue en el siglo XVI. Un médico francés, Ambrose, fue el primero que determinó que era un trastorno de pica. Y se llama pica porque había una horraca o un ave que comía pedacitos de madera y hacía un nidito. Y parecía que comía madera y con lo que sobraba hacía el nido. Y entonces los niños, al hacer este tipo de conductas, sentarse en la tierra y comer tierra, se asemejaba a la conducta de esta ave, de pica. Es por eso que se le llama pica, porque tienen conductas similares. El comer tierra. O sea, que no es actual, sino es algo que viene desde hace mucho tiempo. Quedé pensando si hay alguien a la redonda. Fuera del consultorio, ¿ustedes conocen gente con pica? Claro que sí. ¿Sí? ¿Y qué le dices? ¿Te atiendo? Pues no, no le puedes decir eso. Sí, y llegan al consultorio, pero sí las ves que empiezan a comerse el lápiz. Se comen el lápiz y se van comiendo la madera. Y además, pues hace mucho daño. No tiene plomo la pintura y todo eso. Ah, sí, además. La toxicidad de la pintura, de las cosas que se pueden llegar a comer. Sí llega a haber una intoxicación por plomo, por supuesto. Pues yo no sabía que se llamaba síndrome de pica. Cuando me lo mencionó, porque nos reunimos el equipo de trabajo para ver los temas del mes. Y dijo, Emilio, síndrome de pica. Y le dije, ay, no, ¿qué es eso? A ver, cuéntame. Justamente por no saber, pues vale la pena hacerlo, ¿no? Pues si algunos no sabemos. Y cuando me empezó a decir, no, Fer, es que hay gente que se come esto y esto. Y dije, pero qué barbaridad. Qué terrible. Había visto lo de chuparse el pelo o comerse la cerilla. Hay muchos trastornos que no están muy conocidos, pero también son parte de la definición de trastornos de la conducta alimentaria. Comerte el excremento. El excremento también. Hay otro trastorno que es... Ese tiene otro nombre, ¿no? Por rumiación. Coprofagia. Sí, híjole. Y bueno, hay muchos trastornos no conocidos, pero que existen. O sea, aquí para despedirnos lo que queda es, el cerebro, ¿cómo es capaz de redirigir o transformar o pretender transformar, engañarte? Es un juego de palabras, pero para salir del estrés. O sea, en lugar de que el cerebro te ayude a enfrentar el estrés, busca ramificaciones para que vivas el estrés, no para que lo acabes. ¿Me expliqué? Sí, totalmente. Es como una cosa extraña, pero... Como si en vez de funcionar como... Sí, en lugar de decir, oye, estás estresada, foco rojo, cuidado, atiéndete, hay un autoengaño, no sé cómo explicarlo, una negación. Que busca fugas para hacer otras cosas. Esas fugas es un neurotransmisor que se llama dopamina, lo que hace que volvamos a repetir la recompensa que nos hace bajar la ansiedad. La dopamina es maravillosa porque nos ayuda a repetir la conducta. Por ejemplo, si estoy estresada y me como un barniz, va a bajar mi estrés. Entonces, ¿qué va a ser en nuestro cerebro? Que haya más canales de recepción de serotonina para que yo necesite cada vez más barniz o alcohol o droga, marihuana, hablabas de cocaína, de todo esto, para que yo repita la conducta y sienta tranquilidad o sensación de bienestar. Que eso es la dopamina. Por eso se repite esta conducta. A ver, a ver, a ver. Que tiene que ver con las adicciones. Perdón, y queda para otro programa. Y creo que también hay un experto que debemos de traer aquí a los micrófonos. Lo que tú estás diciendo es, entre más seas adicto a algo, más canales se abren en tu cerebro insatisfactoriamente para que le metas a más cosas y sientas paz, sientas tranquilidad. Exactamente, momentánea. Me expliqué un poco complicado, ¿verdad? Pero si tu cerebro, cuando tú le metes un cigarro, ¿sí? Y entonces, cuando quieres el siguiente cigarro, se abren más canales. Si tú no sacias esa cantidad de canales, se van a abrir más y más, de manera que el cigarro ya no va a ser suficiente. Entonces ya le vas a entrar al alcohol, ya le vas a entrar a la mota, ya le vas a entrar a la coca. O sea, ya te vas a tener que seguir. Ya vas a chupar el pelo, comerte los mocos. O sea, amplías el espectro de adicción de acuerdo a las ramificaciones de tu estrés. Perfectamente. ¿No dije una locura? Esa es la base de todas las adicciones. ¡Sascuas! Pues hay que hablar de eso aquí en ¿Qué tal, Fernanda? APTA, los datos. Gracias. Es fundacionapta.org. En redes sociales estamos como Fundación APTA, tanto en Twitter como en Facebook. Y el teléfono es 6550-9880. Ya estás. Pausa, volvemos.